CABLO IMPERIO annedo a la Viva CABLO IMPERIO CABLO IMPERIO IMPERIO CABLO IMPERIO y podro CABLO II Ay, 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 ay. Da la media vuelta y rompe la pompa, sácalo pa'lante y que siga la conga. Déjalo tapado con diario, mami, vamos a hacerlo como en el barrio, síguelo. Vamos a romper los platos, que esta noche no van a costarle desacato. Ale, alúllame como un gato, vamos a portarme un gato, ya que no vuelve loco cuando en la misma. Bueno, vuelve de lao a lao, así que dale duro, va más distrao, mueve la colita y déjalo todo pa' mao. ¡Súbelo! Dame un pasito pa'lante, quédralo, da la media vuelta y rompe la pompa. Ahora bien duro pa' atrás, freno, da la media vuelta y rompe la pompa. Da la media vuelta y rompe la pompa. Da la media vuelta y ahora pa' delante y pa' atrás, freno, da la media vuelta y... ¡Ven, pon, pon! ¡Súbelo! Dame un pasito pa'lante, quédralo, da la media vuelta y rompe la pompa. Ahora bien duro pa' atrás, freno, da la media vuelta y rompe la pompa. Da la media vuelta y, da la media vuelta y, ahora pa' delante y pa' atrás, bueno, da la media vuelta y. Quinta y la quinta. Quinta y la quinta. ¿Estás listo? 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 ¿Estás listo?